Grupo Cero Televisión ¿Estoy bien de encaripela? Estás muy bien, estás muy bien Bueno, ¿querés que te le dé el cuento de esta semana? Sí, por favor, ¿cómo se titula? Se llamaba María Ah, ¿se llama? Se llamaba María Hay un tango que se llama también María Ah, ¿sí? La más mía, la lejana ¿Pero cómo se llama el tango? María María, bueno, pero eso es diferente Entonces se llamaba María Se llamaba María Si había terminado el viaje en tren Habíamos llegado a un punto Donde continuaríamos en un viejo omnibus Con el que atravesaríamos un desierto Que bordeaba las aguas del océano El clima de la ruta Era de un insoportable calor Y se entregaban a nuestra vista Lugares fantásticos Entre bananeros de hojas inmensas Y montañas Y el ruido del mar No lograba apagar el ruido del motor Que se escuchaba a través de las ventanillas Desde la carretera polvorienta A través de los médanos Que emergían un poco después de las olas Vimos aparecer una casa magra Donde tuvimos que hacer una parada Para estirar las piernas Y descansar un poco Después de atravesar Una geografía monótona y hostil De ese paisaje Que parecía perdido en el tiempo Cuando nos acercamos a la casa Una nube grisácea a baja altura Nos trajo el pulular de los mosquitos Que aparecían desafiantes Con sus aguijones asesinos Tan amantes de la sangre Y presurosos Penetramos en la casa Una sala con piso de tierra Bien barrida Brindaba un aspecto cálido y acogedor Desde su ventana se veía el pequeño muelle Nos indicaron que en la parte de atrás de la casa Había unas habitaciones Donde podríamos descansar Y los que querían Podrían tomar más tarde Una copa en el salón Era el atardecer Y se avecinaban las horas de la noche Anunciada por las luces Que comenzaron a encenderse Y comenzó la transformación del salón Donde la música comenzó a sonar Al ritmo de tambores de ceremonia Los que teníamos sed Y ganas de mover las piernas Nos quedamos Y vimos entrar en la casa Una mujer Más bien Tan solo La mitad de una mujer Porque la otra mitad Quedó afuera Tal vez sumergida en la lluvia De algún día En que era feliz María había crecido de pie Al pie de los árboles Que rodeaban la tierra Y su cara Que tenía reflejos radiantes De olvidos No dejaba imaginar Que algún pájaro Habitara sus sueños Comenzó a llover Y la imaginé En su cuarto de sirvienta Habitando su fortuna Entre las piedras blancas Que se balanceaban Por la tormenta Con sus rezos Elevándose al cielo Pidiendo el exorcismo Que siempre había sido inútil Para alejar las profecías Que morderían su carne De alejando el desamparo De la infancia Para no vender más su alma En alcobas Alombradas por las lunas Con los labios Gastados Que a veces sangraban En la oscuridad Por la avidez sin sentido Que era como una llamarada Que disolvía el corazón Para alojarlo En un extraño Y reseco lugar Casi sin vida Todo se transformaba Por las noches Y era el golpear De los cuerpos De extraños pasajeros Que retumbaban Entre piedras De las costas Y que eran llevados Por las corrientes De sexos A la deriva Que siempre cambiaban Y que siempre permanecían Amor de la corriente Con sexos A la deriva Entre costas Que se desplazan Sin historias Y sin refugios Pero que abren Un astro vivo En cada nuevo corazón Que invaden Mientras afuera La espuma avanza Y retrocede Sobre la playa Cubierta de balbas Sin vida Que se mueven Al vaivén De los pájaros marinos Todas las noches María descendía Al antro del sexo Con un cuerpo Torturado Por el frenesí De otros cuerpos Presos Por otras imágenes No por su piel Morena de mulata Ni del blanco De sus dientes Que se volvían Crueles Queriendo morder Hasta la sangre Haciendo grietas De abismo Que recorrieran Los misterios De la especie Y de nuevo Perderse Noche a noche Entre sexos Despiadados Y bocas mudas Que no piden Bocas Como comedores Anónimos Donde anida El deseo Y el fuego Y que le invadían Con un rumor De mandíbulas Que devoran El esplendor De su cuerpo Como una comida De locos Y así Eran sus noches Que transcurrían Hasta extinguir Esas frenéticas Caricias Y ese ceremonial De los besos fríos Que abrían La jaula De la demencia Y así Se desnudaban Las sombras Y se dejaba Sobre una silla Un vestido Que seguía Latiendo Sin nadie Y penetraba En el lecho Al encuentro De abrazos vacíos Donde su dicha Siempre fracasaba La mañana La mañana Se despertó Con el sol Y la vimos Desnudas Con sus trenzas Chorreando agua Saliendo del mar Y calentando Su cuerpo Para alejar La fiebre De las costumbres Nocturnas Y todas las enfermedades De la memoria Y así También Eran todas Sus mañanas Como así También Habían sido Todas sus noches Pero de día Era otra cosa La pobre María Se levantaba Por las mañanas Se ponía Su delantal azul Y tomaba La escoba Junto con su trapo De piso Su balde Lleno de agua Que ahora Era negra Y eterna Donde latía El cáncer Narcotizado En medio De las palmeras Hasta llegar Hasta la escollera Donde el mar Tenía el poderío De abrir otra realidad Más allá De las noches Más allá De la espuma Y las viejas Sentencias De esa tierra Agrietada Y aparecían En su imaginación La pareja Tendida en la arena Sin sombra Como si nunca Se hubiera movido La noche Y permaneciera Iluminada Por un relámpago Gimiendo De goce Sobre las sábanas De su pasado Y ella Era su otra mitad La que quedó En la lluvia Donde fue feliz Algún día La mujer Viva de cuerpo De adiós Moviéndose En torno De los árboles Rodeada De otras mujeres Con sus negros Tobillos Recorriendo Los campos Húmedos De rocío Dejando atrás Los cuartos Llenos de apariciones Y supersticiones Donde se encendían Los espejismos De la revelación Del sexo Y sus pensamientos Volaban a ras Del verano Y sus vuelos Llegaban Hasta el fondo Ancestral De su raza Donde todo El espacio Desaparecía Y sus historias Sin memoria Abrían Un astro vivo Que invadía Su corazón De luz Y de espejos De magia Y ahí terminó El cuento Era Se llamaba María ¿Eh? María de la noche Y María de día ¿No? Una mujer Una mujer mitad ¿No? Porque la vemos Entrar en el salón Y en la mitad De una mujer Dice ¿No? La otra mitad Quedaba afuera ¿Eh? Bajo la lluvia Donde alguna vez Fue feliz Entonces Era una partición Ahí ¿No? Y de noche Trabajaba De prostituta En el salón Donde venían Todos los forasteros A buscar eso ¿No? Este A buscar ese misterio Esa revelación Con ese alivio Del sexo Y por las mañanas Después Por las mañanas La veíamos a ella ¿No? Metida en el mar Bañándose Calentando su cuerpo Al sol Olvidando Toda esa historia Y reunida Con sus mujeres Las mujeres negras De esa De esa isla De ese lugar ¿No? Que la acompañaban En todos sus juegos ¿No? Pero era la sirvienta Dormía en el cuarto De la sirvienta Y bueno Eso fue una fotografía Que saqué ¿Qué te parece? Yo porque Me decía Esa mujer Es como una Como una mujer Del futuro ¿No? Como una posibilidad Para una mujer Que no me pareció Una mujer actual No sé por qué Me pareció Que era como Una Esa doble vida ¿No? Porque tú La Le cuentas Como una doble vida Sí Sí Pero esa riqueza Que tiene esa mujer No solamente Porque tiene dos vidas Sino que en cada vida Tiene En cada vida Tiene ¿No? Entonces claro Tú dices que está partida Sí Porque parece que hay una Donde está feliz Y la otra No está La otra Donde sufre Los rigores De De la noche ¿No? Ajá Pero también Me parece que está ahí Este Notando como un error ¿No? Porque una mujer De la noche No necesariamente Tiene que ser una prostituta Pero el otro día También hablaste ¿No? El otro cuento La caperucita ¿También no era una prostituta? No La caperucita Era una mujer Una mujer Ah Entonces era la anterior ¿No? Era la anterior Que era una caperucita Sí Había una que también La dibujaste Ahí de la noche Porque la noche No solamente alberga La prostitución Para una mujer ¿No? Porque caigo En la prostitución Sí, bueno Pero que Para el contraste Porque me parece Lo que es interesante Es el contraste Que uno puede vivir Una vida ¿No? Que no tenga nada que ver Con la otra vida Ah Más allá de la anécdota Claro Metafóricamente Hablando Una mujer de noche Es una cosa Y además también Por el prejuicio Justamente sobre la prostitución Sí Es decir Que no Que podría ser Digo Porque como es una profesión Bastante denigrante En principio Sí Pero quizás es también Esa faceta de la mujer ¿No? De estar en un lugar Donde la denigran un poco Y estar después Y estar en otro lugar Donde Bueno No, poner el contraste Porque la dificultad Justamente en la vida de uno ¿No? Cuando tiene dos Dicen así ¿Cómo los llaman los bi... ¿Cómo los llaman? Bisexuales Menos No, menos ¿Cómo los llaman los bi... Bipolares? Ah Porque tienen dos personalidades Bipolar Bipolar Bueno, no fue mi intención No, pero digo Pero que se suele ver Cuando es una riqueza De una persona Poder tener Varias personalidades Ella no tendría que sufrir En la noche Y ahí me parece Que cuando se le agrietan Los labios Y quiere morder Hasta el ancestro De la raza ¿No? Llegar hasta ahí Ahí me parece Como que hay un sufrimiento En cambio En la mañana Es todo goce Ella bañándose En el mar Y saliendo del mar Y el cuerpo desnudo Y las otras mujeres Que la acompañan Y la naturaleza Que la rodea ¿No? Parecería como más Este... Claro Pero también Cuando de día Está la escoba Y el trapo de piso Y tiene que trabajar De sirvienta ¿No? No, pero es interesante Me hizo pensar En la película Creo que es de John Ford Pero no estoy segura Una mujer Que vive en una isla Así como un poco Ahí como lo describiste ¿No? Desde el autobús Creo No sé Pensé que era Desde las ventanas Del tren O del autobús Así Esa cosa de florecida Digamos de Y... Vive en una isla La tipa Con un marido Que acaba de morir Creo O no me acuerdo bien Y hay como Dos mujeres Y un hombre En una isla Que llegan ahí Dos mujeres Y un hombre Y es una película Muy interesante Como dos Dos imágenes Una que es un poco puta ¿Ves? Entonces ahí Lo tuvieron que dividir En la película Pusieron ¿No? Como una que era santa Y la otra Y la otra que era medio puta Y la otra que era medio puta Y entonces claro La separó Y puso un hombre Frente a esas dos mujeres Claro Que tú pones dos en una Sí Dos en una Dos en una Y por ahí dicen Que dos mujeres Son todas ¿No? Por ahí es la condición De lo femenino Que atrae A los hombres Hay un escritor Que dice Que dos mujeres Son todas ¿No? Es decir Claro Hay una cosa Donde Es la noche Y envidia ¿No? Una mujer Pero es así La historia Bueno yo creo Que eso es bastante más ¿No? Digo porque Dividirla Está bonito De noche De día Queda bonito Sí Muy cinematográfico Además el cuento Pero que una mujer Es bastante más Que dos mujeres Bueno sí Es una multitud Una mujer Por eso ¿No? Está Y ahí aparecen Todas las mujeres negras ¿No? Que son Las amigas Que la acompañan Ahí en la mañana ¿No? Cuando al Al volver del trabajo Sí Sí Bueno no sé Se llamaba María Se llamaba María Sí Sí Es un título Un poco raro ¿No? Porque parece Como un recuerdo Como si fuese Un recuerdo tuyo Que vas contando Y que esa María No Ha dejado de existir Ha dejado de existir Y se llamaba Se llamaba Ah Ah Porque si puede Se llama María Sí Es un recuerdo ¿No? Algo Algo que pasé Que vi Y que bueno Que sí ¿No? Me quedó el nombre Pero la verdad Otra cosa Que quería subrayar Es las ganas De tener el libro Te tengo que decir Que yo tengo ganas De volver Porque claro Leo Es volver a leer ¿No? Pero ¿Cómo quedará? Porque la lectura En voz alta Está muy bien Pero uno se pierde No lo agarra Pero así Para Bueno De la sensación Que con la lectura Uno lo pueda atrapar Un poco más O de volver A textos anteriores A Sí Bueno A mí me parecen Formidables Esos cuentos La verdad Que es una riqueza Es una riqueza Quiero llegar al número 40 Ok Antes de pensar En el libro Sí Quiero tener El número 40 Ok Estamos cerca Yo creo Estamos Sí Estamos en el 35 Me parece Ah bueno Entonces en el 2019 Ya nos sentamos Y Y hacemos el libro Y hacemos el libro Volvemos a leer Por ejemplo Creo que son 40 Te canto las 40 Hay un dicho popular Que cantar las 40 Es decir toda la verdad O decirle la verdad Ah eso es el título del próximo cuento Eso Norma Ah sí Y además se puede llamar así El título del libro Yo te cuento las 40 Con un poco de humor Es impresionante Esos cuentos Son muy interesantes También ¿No? Y este A ver Una mujer Hay un poema Que escribí Que si lo puedo encontrar Te lo leo Que se llama Mi mujer Mi mujer ¿Me ayudas a buscarlo? Sí Por supuesto Dame Grafitis O no estará en grafitis O no estará en grafitis Sí, para ver A ver Mi mujer Con cabellera Como que se lo copió un poco A Andrés Bretón ¿No? Acá no está Aquí página 33 ¿Ah sí? ¿Lo encontraste? Creo que sí Vamos a ver Mi mujer A ver ¿Lo leo? No, dale ¿Quieres leerla? Daré Bueno, a ver Mi mujer Mi mujer Opaca luz del tiempo A veces dormitaba Sobre nubes de acero Y nieves blandas Mi mujer Pequeña en su cuerpo Aprisionada Dolores y alegrías Que sólo coloreaban La superficie de sus sueños Mi mujer Con el tiempo Apurando las dobleces De la vida Sintiendo que hizo mucho Y que no hizo Al mismo tiempo Mi mujer En medio del océano De voces Que carecen Del ahorrullo Necesario Para tranquilizarla Para mecerla Como un niño Cuando siente Que todo se transforma En polvo cósmico En esquirlas de luz Que escapan Detrás del horizonte Mi mujer Ausente a veces Por periodos largos Donde el duelo De ausencias No pide arreglo Y ella Permanece en sombras Extendiendo El pergamino De los nombres Siempre cambiantes Siempre firmas Inexactas Dando cuenta De lo desconocido Mi mujer De cabellos De plata Que mira Distraída Sin comprender Del todo Qué anima Al universo Ni qué presencia Torondrada En trinos De pájaros Celebra la luz De un nuevo día Mi mujer Hoy No se pintó Los labios No esperó Ser llamada Querida Por algún Semejante De este territorio De cielos Y de aguas Donde la inmensidad Asienta Su aposento Sobre la desmentida De los límites No disolvió El planeta Aún su cuerpo Dolorido Pero su grito Perforó El abismo Y rodó Por tierra El fundamento La ilusión Perdió Lo que se escapa Se licuó La materia Organizada Y un halo Misterioso Avanzó Lento Como marejada En su retiro Y un halo Misterioso Avanzó Lento Como marejada En su retiro Muy bien Mi mujer Qué bueno Qué bueno Ves ahí Todas las facetas De esa mujer Ahí Todo ese dibujo Ahí De Que digo Que Que no son solamente Día y noche Ahí había Claro 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 Bueno Vamos a leer otro ¿Te parece? Sí, por favor A ver ahí Busca En la crisis No sé Bueno A ver Una mujer Se inclina Hacia la tierra Una mujer Se inclina Hacia la tierra Una mujer Inclina Su osamenta Sobre la fresca hierba Y arranca Y arranca la maleza Pensando en el contacto De la tierra Y su semilla Una mujer Viste de negro Destenido Tiene su piel Curtida por el viento Y el sol No anida En sus bolsillos Ni en sus piernas Una mujer Entreteje Los sueños Del futuro Inclinada Mirando la humedad Y los terrones Piensa en lo que No puede pensar Y se entrega Placiente A los olores Frescos Que salen De sus manos Tirando De los tallos ¿Dónde están Mis preferidos? Y el pacho Se puebla Ahora De palabras Indecisas Mil hojas Verde Amarillentas Dibujan Formas Del murmullo Ídolos Caen De templos Primordiales Entre rituales Polimorfos Entretejiendo Nudos Donde la memoria Devuelve Los espectros Y caen Uno a uno Los recuerdos Un pasado Brotado Palpando El tacto Verde Que enturbió La arboleda Abolpando Las sombras Que querían Beber La líquida Espesura Ahora Convertida En un árbol De viento Enredado En el aire Una abertura Más allá De lo mirado Se convirtió En su sexo Un pensamiento Sin ideas Solo formas Combinadas De diversas maneras Y dentro De ellas Un anillo De cables Conduciendo Ecos Luces De deseos Cáscadas De labios Habitando Las grietas Donde el insecto Entreteje Los hilos Agrizados Donde colgar La luna No hay adentro Ni afuera El alfabeto Es la madera Del tronco Calcinado Que murió Entre las llamas Incendio De resurrecciones Y el tiempo El tiempo Que no vuelve Es la inclinada Cabeza Que mira Entre las hierbas La estrella La estrella Que se tiñó De verde Y que arrastró Consigo El continente No geográfico Donde una mujer Bebe el humo De su hoguera Y arranca La música nocturna Que las yemas De sus dedos No han inventado Todavía Muy bien Muy bien Qué linda Qué linda Qué linda escritura Porque claro Cuando uno lo lee No Que es como Es una forma Realmente De apropiárselo Claro No Leerlo Es una forma De hacerlo De uno El alfabeto Es la madera Del tronco Calcinado Que murió Entre las llamas Incendio De resurrecciones Y el tiempo El tiempo Que no vuelve Ahí también Dijiste en el cuento Algo de la memoria Que era lindísimo Ah sí Sí Cómo era la memoria Ahí La nombraste dos veces Sí 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 Y la primera vez Y digo ¡Wow! No me acuerdo Bueno ¿A ver? ¿Ves? No se puede A ver ¿Quieres una escena de amor? A ver Así Una escena de amor Se titula así Fue una mirada exacta En la penumbra Y en la hendidura De esa oscuridad Me dejé mirar Por esa luz Que me miraba Un tibio soplo Como venido De cañaverales Nacidos Junto a un río Envolvió mi cuerpo Que perdió su forma Y se estiró Saliéndose de mí Hasta encontrarte En ese espacio De indecisiones Donde la vanidad Pierde su brillo Y fácil fue acariciar Esos cabellos alterados Sobre tu abrigo De avellanas nómadas Reclamando en ese invierno Cierta angustia Que viajaba a la deriva No sé si fue tu amor O el mío Pero cruzó un relámpago Pegado desde entonces A la memoria Que despertó latidos impensados Y alejó la piedad Pidiendo por los besos Que nunca fueron dados Esos versos perdidos En noches opulentas En noches opulentas De errores Hechas de soledad El furor de aquellos días Entre la algarabía De amigos y enemigos Que daban esplendor A los desastres De esa avalancha Del corazón Que estrangulaba Con cólera La condena De esos años Dejando en su lugar Un enjambre De proyectos Más allá De los órdenes jerárquicos Una mesa tendida Y un vino Para rociar Los gosnes De una puerta abierta Que da al viento Y llevará la historia De mi vida Al infinito caracol De la escalera Por el que descendí Entre visiones Cuando el telón Cayó Y tuve que quedar Fuera de escena Qué juego Mira, a ver Si es un cuento Es otro tipo de Es otro tipo De otra manera, sí No, es un Tuve que quedar Fuera de escena Muy bien Muy bien Bueno, seguimos Seguimos Adelante Sí, sí, por favor Seguimos Muy bien Muchas gracias No, gracias a ti No, no, muchas gracias Hasta luego Chao, chao Chao